El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del expresidente valenciano Francisco Camps y del exsecretario general del PP en esta comunidad Ricardo Costa que fueron juzgados por cohecho impropio en la causa de los trajes del caso Huertel y declarados no culpables por un jurado popular. El alto tribunal ha rechazado este martes, por cuatro votos a uno, el recurso de casación que interpuso el PSPV-PSOE contra la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras el veredicto. Los socialistas valencianos, que ejercían la acusación popular, entendían que había una manifiesta contradicción entre los hechos declarados probados por el jurado y el fallo final. Sin embargo, el Supremo, que ha adelantado el fallo en una nota de prensa, concluye que la motivación efectuada por el jurado no ha sido arbitraria, ilógica o irrazonable, al individualizar las pruebas y elementos de convicción que le han llevado al veredicto de no culpabilidad. El alto tribunal señala además que, aunque el veredicto fue aprobado por tan solo un voto de diferencia, cinco miembros del jurado a favor de declarar no culpable a Camsi Costa frente a cuatro en contra concurrían las mayorías necesarias para declarar no probados los hechos que se juzgaban. La sentencia del Supremo, que se conocerá en los próximos días, cuenta con el voto particular de Joaquín Jiménez García quien sí considera que el juicio contra Camsi Costa debería ser repetido, según informa Servimedia. La motivación efectuada por el jurado no ha sido arbitraria, ilógica o irrazonable. El jurado popular declaró no culpables a Camsi Costa, por cinco votos a cuatro, el 25 de enero de 2012, al considerar que no recibieron regal o alguno en consideración de su cargo de la trama Gortelli que no tenían influencia alguna en materia de contratación. Con la decisión del jurado se dio a la paradoja que Camsi Costa fueron absueltos, mientras que el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos y el ex jefe del gabinete de la Consellería de Turismo, Rafael Betoret, fueron condenados tras reconocer los hechos a pagar una multa de 9.600 euros. El PSOE recurrió la sentencia de los trajes pero la Fiscalía no tras la decisión del jurado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó la sentencia absolutoria que fue recurrida por el PSPV-PSOE pero no por la Fiscalía. Los socialistas argumentaban que la decisión del jurado tenía contradicciones que revelaban el sinsentido del veredicto en su conjunto. El recurso de casación interpuesto por quebrantamiento de forma, vulneración de precepto constitucional e infracción de ley pedía la anulación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y, consecuentemente, solicitaba la condena a los acusados. El recurso ha sido revisado este martes en deliberación a puerta cerrada por la sala integrada por los magistrados Carlos Granados, Joaquín Jiménez, Juan Ramón Verdugo, Manuel Marchena y Antonio del Moral. Suficiente mayoría para considerar un hecho no probado el recurso del PSPV-PSOE señalaba que para que los hechos fueran declarados probados o no probados se requería una mayoría de siete votos, al menos cuando fuesen contrarios al acusado. El Supremo le ha respondido que las mayorías, de cinco a cuatro, fueron suficientes. La sala de lo penal se hace eco de la doctrina de la ley del jurado según un acuerdo alcanzado el pasado 13 de marzo que aclara su interpretación, señala Servimedia. Según este acuerdo, se necesita el voto de siete miembros del jurado para declarar probado un hecho desfavorable para el acusado. Sin embargo, para declarar no probado ese mismo hecho basta con cinco votos. Este último es el caso del juicio de los trajes de Gortel. Si no se alcanza a alguna de esas mayorías, no habrá veredicto válido y habrá que operar en la forma prevista en los artículos 63 y 53 de la ley del jurado, añade el acuerdo, que añade que en el caso de hechos favorables para el acusado serán suficientes cinco votos tanto para considerarlo probado como no. Una relación meramente comercial con los cabecillas de Gortel el jurado popular absolvió a Camsi Costa tras considerar probado que su relación entre los presuntos cabecillas del caso Gortel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, era meramente comercial, por lo que entendieron que no recibieron regalo o alguno en consideración a su cargo. La Fiscalía había pedido que se condenase al expresidente de la Generalitat Valenciana y al exsecretario general del PP en la Comunidad Ricardo Costa al pago de sendas multas de 41.250 euros, al atribuirles delitos de cohecho pasivo e impropio. El Ministerio Público sostenía que Camsi había recibido en consideración a su cargo 10 trajes, 4 americanas, 4 corbatas y 4 pares de zapatos, valorados en un total de 13.121 euros. Acusaba a sí mismo a costa de haber sido obsequiado con 5 trajes, 2 americanas y 9 pantalones, valorados en 10.075 euros. El jurado popular, tras las 26 sesiones de juicio oral, consideró probado que ni Cams ni Costa tenían influencia en materia de contratación en relación con la trama de corrupción del caso Gortel. No hay documentación que acredite que el señor Cams no pagará esos trajes, señalaba el veredicto del jurado popular, informa Servimedia.